¡Hola a todos chavales! ¡Chas y teik! Y hoy estamos ante uno de los brawlers más raros de la historia de Brawl Stars Porque tenemos dos brawlers en uno, y de manera literal Además vais a flipar con mecánicas que tiene este brawler Porque vais a poder intercambiar el arma en mitad de la partida Y es como que invocas una especie de bot, ¿sabes? Es como que te ayuda, sois cuatro brawlers en la partida con esto de Larry y Lorry Porque el nombre que tienen también telita Se llaman Larry y Lorry, ¿sabes? Si quieres, bueno, no sé, yo lo voy a llamar Larry, ¿vale? Larry y Lorry, ya está Porque es que en la Brawl Stars lo llaman de esta manera Larry and Lorry, Larry and Lorry Así que como digo, yo los voy a llamar Larry y Lorry y a correr por el campo Pero bueno, los tenemos por aquí Fijaros en la imagen que son dos y casi no caben O sea, Lorry está ahí metido Madre mía, es que normal, son dos personajes en un iconito de jugador Que bueno, como estáis viendo, va a ser un brawler épico Y fijaros que cuando aparece la animación de Victoria Aparecen los dos, pero solamente puedo girar a uno Os lo digo como dato curioso porque el brawler que vas a controlar tú Es Larry, que es el de la derecha Como digo, estos van a ser uno de los brawlers más curiosos del juego Y ya solo nos faltaría enseñar a Kit El brawler legendario que llegará a Brawl Stars también Del cual os hablaré dentro de muy poco en el canal Así que recuerda dejar un like en este vídeo Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal con la campanita Para estar al tanto de todo Pero bueno, Larry y Lorry, nuevos personajes que vamos a tener en Brawl Stars Lo vais a poder conseguir comprándolo con gemas O os pueden tocar en caja Bueno, en caja En Star Drops o con créditos también Lo podéis conseguir como queráis Os voy a enseñar todas las estadísticas Pero antes os quiero decir un dato curioso Y es que este brawler, fijaros, que aparece con una skin Pero es que la skin es curiosa Porque si os fijáis bien La skin se llama Larry y Lorry controladores Y si os fijáis en la cabeza Es como el mando de una consola, ¿sabes? Con el joystick y los botones Está muy guapo Y solo va a costar 29 gemas Que la probaremos después Recordad, código Godei Que en la tienda de Brawl Stars Se agradece muchísimo para cualquier tipo de compra Y apoyáis un montón el contenido Pero comenzamos primero con las estadísticas Que esto, ojo, porque son dos Entonces, claro, cuidado aquí Porque esto es un caos total Y claro, aquí pone que tienen 6.800 de salud Pero estos son los dos No solamente uno O sea, los dos tienen 6.800 de salud Por lo tanto, multiplicad todo por dos Es que, tío, esto es una locura De verdad, no tiene sentido, ¿eh? Tienen velocidad de movimiento rápida Y luego aquí os tengo que comentar Que los básicos son dos diferentes Nos ponen aquí que el ataque es dispensador de tickets Porque este es el básico que tiene Larry Que es el que controlas tú Pero como veis, tienen dos armas diferentes Que ambas las puedes cambiar en medio de la partida Que luego os explico cómo lo vais a poder hacer Pero bueno, el daño que hace son 1.680 El alcance es largo Y la velocidad de recarga es muy lenta Pero esto cambia con una habilidad estelar Que vais a flipar Y como digo, ahora lo vamos a ver Y luego la super lo que hace es lanzar al otro bicho El otro bicho, o sea, el lorry Nos dice que su básico quita 600 por 3 tiros O sea, lanza como 3 veces algo Que ese algo son como descargas eléctricas O algo extraño que es lo que lanza Alcance normal, salud 6.800 Lo que os he dicho antes Y luego la velocidad de movimiento es rápida Vamos a ver ahora los gadgets Y el primero es muy interesante Que es lo que os decía antes Y es que con este gadget se llama Orden 2 puntos cambio Nos dice que Larry cambia el arma con lorry O sea, en mitad de la partida puedes tener otro básico Está muy chulo, lo vamos a ver ahora Pero también tenemos el otro gadget Se llama retirada Y nos dicen que Larry y lorry avanzan el uno hacia el otro Y ambos se curan un 33% de su salud máxima Esto también lo veremos ahora No os preocupéis Pero luego las habilidades estelares Tenemos protocolo protección Que nos dice que mientras lorry Este dentro de su alcance Larry le traspasa todo el daño que reciba Es decir, si tienes a lorry cerca de lorry Madre mía, menudo caos El daño que reciba lorry Se lo lleva el otro ¿Sabes? O sea, eso lo vais a ver ahora Es un caos todo Pero más caos es esto No pone en descripción No pone porque es un bug Tranquilos, no os preocupéis Supercell nos ha enviado la información Y nos dicen que lorry cuando está al alcance de Larry Recarga el 30% de su munición Cada vez que dañe a un rival Sé que esto es súper lioso No os preocupéis Lo entiendo Porque es que de primeras dices tú No me entero de nada Pero tranquilos Que lo vamos a ver en partida Antes os enseño la maestría Para que veáis el icono El pin Y también el título que tiene Que se llama Yo soy la ley Así que bueno Ahora sí Pasamos a probar a Larry y a lorry Que de verdad Vais a flipar Porque es súper divertido O sea, es muy chulo este brawler Para empezar El básico de Larry Es como un thrower O sea, tú puedes lanzar por aquí algo Que es algo Son como cintas de grabación ¿Sabéis? O sea, tú lo lanzas por ahí Que hace doble daño Hace un daño de caída Y luego hace un daño de área A ver, ambos daños son de área Pero uno hace más área que el anterior Porque fijaros Que yo tiro esto por aquí Cubre eso Y luego cubre más aún Esto lo podemos apreciar mejor En esta zona de aquí Porque fijaros Que yo tiro esto aquí Que daña solamente a dos Y luego daño a más ¿Sabéis? Es como que es más amplio El segundo tiro que hace Que es bastante extraño Y bueno, esto sirve Tanto si das un enemigo Como si no O sea, no os preocupéis Que no tenéis que acertar 100% Así que bueno Tenemos un thrower Pero es que el otro Esto es lo curioso O sea, esto vais a flipar Yo tiro de repente la ulti Y lanzo otro bicho Que es un bot O sea, y se pone a disparar A los enemigos ¡Mira esto! Además el arma que tiene Como ya os he dicho antes Es como una especie de De máquina de electrocutadora Y que revienta bastante Lo que pasa es que claro Es un bot Entonces no lo puedes controlar tú Porque sí que estaría guapo Un gadget Que de repente Te intercambias los cuerpos ¿Sabes? Como que controles al otro personaje De repente Luego puedes volver Eso estaría muy guapo Pero lo que hace este gadget Es que yo lo pulso Y de repente Intercambiamos las armas Ahora Lorry dispara Lo que yo disparaba antes Que es el básico este thrower Y yo tengo su básico Que como veis aquí Electrocuta a los rivales Que no le ralentizo ni nada Simplemente el efecto que tiene Y fijaros Cuánto quita De un tiro que dé con todos Madre de Dios ¿Lo habéis visto? O sea, esto es una cosa que revienta Ese bicho se puede quedar ahí Disparando todo el rato Porque es un bot Pero a ver, el bot Tiende a seguirme ¿Sabéis? O sea, es como que dispara Pero como que se centra un poco en mí Aunque bueno Como ya veis aquí Esto revienta O sea, tú puedes estar disparando a alguien De repente Pum, te cambias por aquí Le disparo desde arriba Yo que sé Imagínate que se está cubriendo aquí Con el muro Pues lo hago así Y cuando venga por mí Pum, cambio esto y le reviento Ya veis que es una locura Y obviamente solamente puedes tener Un Lorry en la partida Porque si no, vamos Ya estaría esto rotísimo Pero bueno Vamos a ver ahora Su primera habilidad estelar Y como veis a mí Me están haciendo daño Pero ¿Qué pasa? Que os recuerdo Que la habilidad estelar Lo que hace Es que Lorry recibe mi daño Por lo tanto Si yo estoy aquí Madre mía Me están reventando No sé qué Y tiro a Lorry Que esté cerca mío Porque si está muy lejos No funciona Pero si está cerca mía Yo hago así Pum Y de repente el daño Lo recibe él O sea, ¿veis como que Se ha pasado a su zona? Todo lo que recibo yo Se lo lleva él O sea, esto es una locura Fijaros por aquí Que a mí me está disparando Y se lo lleva Lorry Que está por ahí arriba Y claro, como yo estoy cerca Se lo lleva él ¿Qué pasa? Que si yo me alejo mucho Por ejemplo Voy a tirar al bicho por aquí Que no venga Eh, chaval Si yo me alejo mucho Aquí ya sí que me puede empezar a dar Porque fijaros que ya estoy lejos Pero en el momento en el que me acerco Vuelve hacia él Es que es una locura esto Porque claro En este momento No tengo 6800 de vida Tengo el doble Es una locura Sinceramente O sea, yo entiendo esto Me parece que es una de las habilidades estelares Más rotas de la historia Porque claro No solo te sirve de escudo Sino que encima Si te están disparando a ti Aunque te den a ti mismo Van a dar al otro O sea, al Lorry No entiendo nada De verdad Me parece una locura de habilidad estelar Pero atención a la segunda Porque la segunda habilidad estelar No tiene sentido tampoco O sea, es lo mismo Pero con los básicos Vais a flipar también Voy a ponerme el segundo gadget Y la segunda habilidad estelar Que también están muy guapas Y bueno, para que veáis La ulti se recarga De estos tiros Doy uno Hago esto Doy otro Recargo otro tercio Bueno, bueno, bueno De tres básicos prácticamente Recargas la ulti Obviamente si das los dos golpes O sea, das el primero Y luego el segundo Pero bueno Os voy a enseñar el gadget Porque fijaros que yo estoy por aquí Estoy recibiendo daño Y lo que hace este gadget Es que yo tiro por aquí A Lorry Y fijaros que yo Cuando lo pulso hacemos ¡Pum! Y nos cambiamos de lugar Y en ese cambio Recuperamos un 33% De la vida máxima O sea, no es en función De cuánta vida me hayan quitado Sino que es más Un valor fijo Lo que pasa que varía En función del nivel del brawler Y por ejemplo Yo ahora a nivel máximo Me intercambio Y me da un total de 2244 Pero claro Esto no solo sirve Para curar vida Porque yo puedo estar por aquí Y digo ¡Ahí va! Estoy en apuros No sé qué ¡Pum! Pulso aquí Y me intercambio los cuerpos A ver, no intercambio los cuerpos Pero es como que me voy a su posición Y él a la mía ¿Sabéis? Y bueno Seguramente os preguntaréis ¿Qué pasa si atraviesa un muro? Pues yo voy a lanzar por aquí Al lorry Y voy a pulsar la habilidad Para que veáis lo que pasa Porque al haber un muro en medio Lo que ocurre Es que sí que nos da la vida Porque recuperamos ese 33% Pero no nos llegamos a intercambiar ¿Sabéis? Al final hay un muro en medio Y no podemos traspasarlo Que a ver Si no eso sería rotísimo Porque puedes ir a un muro o a otro Aunque bueno Aunque estemos súper lejos Esto funciona Bueno Lo que pasa es que este hombre Se va para allá Pero mirad Yo si lo pulso Voy por aquí Vamos es una locura de gadget Que puedes cambiar la posición En cualquier momento Además de recuperar vida Pero es que atención Porque os voy a enseñar ahora La habilidad estelar Que tiene puesta Porque os recuerdo Que no os decía Que Larry cada vez que golpea A un enemigo Me da a mí una recarga Del 30% Es decir Me va recargando los básicos Y si yo lo lanzo por aquí Atención a esto Porque yo disparo Me gasto los básicos Y fijaros Fijaros Nada tranquilamente Estoy tranquilamente aquí ¿Veis? O sea este hombre En cuanto dispare Me da un 30% de la munición Y instantáneamente Mira esto Tío es que Es que yo de verdad De verdad De verdad No entiendo nada Yo no sé Que desayuna por las mañanas Pero estáis viendo Que los básicos Son como casi limitados A ver Obviamente esto es porque Es un caso concreto De que Larry está disparando Constantemente a un robot En partida normal No es tan vasto Pero estáis viendo El potencial que tiene De gastar todos los básicos Y que se me recarguen ¿Sabéis? Es que no tiene sentido tío Así que lo dicho Cada vez que lo ridé A un enemigo A mí me va a dar Un 30% de la munición Instantáneamente Para que pueda estar Disparando constantemente Y claro Si yo me activo el gadget De intercambiar las armas Aquí ocurre lo mismo O sea yo voy a hacer así Pum Me intercambio el arma Y de repente Mira, mira Yo voy a disparar Madre mía Espérate, espérate, espérate De hecho me coloco por aquí Para reventarle Madre mía Madre mía Madre mía tío A ver Esto parece que está muy roto Porque Larry está disparando Todo el rato a un enemigo Pero fijaros que Cuando tiene el otro arma Es más lento Porque fijaros que El otro arma No dispara tantas veces Sino que da una solo ¿Sabéis? Porque este arma da Como muchas veces a la vez Y el otro arma es como un golpecito Entonces se nota mucho más Que los básicos No se afectan tanto Esto sí que se nota Sí que se nota de esta manera Entonces es mucho mejor Que pongáis el otro arma Que spamea un montón Y así se puede recargar Mucho más rápido Porque el juego detecta Como que está dando Uno de esos tiros eléctricos Que bueno, el taser Como queráis llamarlo Pero me entendéis, ¿no? Que es como que revienta mucho más Y al final me da más básicos Y como os he dicho antes También tienen una skin Que a ver Lo único malo de esta skin Es que no le cambian los básicos Solamente es el aspecto Pero tío Viendo los colores Y viendo de que representan Que son los mandos de la Play O de la Xbox O de lo que sea Pues fijaros lo que aparece por aquí Que bueno, está bugueado O sea, esto está bugueado Debería aparecer el color azul atrás Que también como habéis visto Cuando desbloqueo al brawler Me aparecen los dos girando Eso es curioso Pero bueno, los tengo por aquí Vamos a seleccionar la skin Y los vamos a jugar En una partida contra bots Pero quiero la primera habilidad estelar Y el primer gadget Quiero ver cómo derrotos estamos Que por cierto Somos tres contra dos Claro, realmente somos tres Pero mira, yo hago así Pum, pum Bueno, habéis fijado Que el primero lo he fallado Pero el segundo no Porque claro El primer tiro es pequeñito Pero el segundo es mucho más grande Entonces es más fácil darles Y bueno, esto está muy bien Pero yo lo que quiero es tirar por aquí Míralo, míralo Madre mía, le va a reventar en un segundo ¡Mira eso, mira eso! Pero es que le reviento en nada, tío ¿Qué está pasando? De verdad, el arma de Lorry Está muy rota Porque claro La que yo tengo también está muy fuerte Porque quito un montón de vida Pero mira eso Es que se te acerca y te revienta De hecho me voy a inter... Bueno, es que el boot Les está reventando Voy a intercambiarme el arma Para que veáis Lo que puedo llegar a hacer Y es que hago pum Y mira, de repente Mira cuánto le quito Mira cuánto le quito De verdad, no sé quién va a escapar de esto Que por cierto Una cosa Tengo puesta la primera habilidad estelar Entonces todo el daño que recibo Se lo lleva Lorry O sea, quiero que veáis Lo fuerte que va a estar este brawler Porque yo hago así Tiro por aquí a mi compañero Y mira, que me reviente Que me reviente Dispara, dispara Mira, mira No me hacen daño Soy inmune A ver, no inmune Sino que se lo está llevando todo mi compañero Esto es una locura, tío Es que esto... Es que no me hacen nada Madre de Dios Mira, mira, lo tiro otra vez Lo tiro otra vez Revientame, revientame Dispara Mira, mira, ves No me hacen nada a mí Es que no me hacen nada, tío De verdad, la primera habilidad estelar Yo no sé si la van a nerfear Pero ese de que todo el daño Se lo llevé a mi compañero Aunque me den a mí No tiene sentido Fijaros, voy con la pelota por aquí Y tú dices Bueno, mira, me van a reventar No sé qué, no sé cuánto Y de repente De repente De repente si dispara el chester Sería increíble, eh Sería increíble que me dispararan Mira, mira, mira ¡Pum! No me hacen nada Qué locura Otra vez por aquí Venga, va, venga, va Intentar hacerme algo Es que no me podéis hacer nada Soy inmortal Es como si tuviera 12.000 o 13.000 de vida, tío No tiene sentido este brawler Así que bueno Este es el potencial De Larry y Lori en partidas Que no va a tener Ningún tipo de sentido Y lo digo de verdad Que esto, cuidado Y luego la pose de derrota Del brawler y de la skin Es esta, vale Es la misma Es como que se ponen a pelear Entre ellos Y se enfadan, eh Está muy guapo Me recuerdan a mi hermano y a mí Que de repente estamos ahí Jugando no sé qué Y luego nos enfadamos Entre nosotros Pero bueno, gente Yo dejo el vídeo por aquí Comentadme qué os ha parecido Larry y Lori Porque yo creo que va a ser Un brawler increíble Como digo Aún nos queda por ver aquí Así que recuerda Si no te quieres perder nada Dejar tu like en este vídeo Y suscríbete al canal Con la campanita Para estar al tanto de todo Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!